La primera extorsión que recibimos de ellos en el negocio fue de 120 mil pesos y que era un apoyo para seguir en su actividad de ellos. Tiene como año y medio que esas personas llegaron a mi negocio. Llegaron al negocio pidiéndome primero que cooperara con ellos, porque era parte de la empresa. Ahorita hay que estarles pagando cada semana, cada ocho días, cada quince días, dependiendo del trabajo que tengamos. Hay que darles una cuota a ellos. ¿En cuántos filas? De mil pesos cada ocho días. Ah, no, pues en un principio cuando empezó lo de la extorsión, ellos nos cobraron una multa. Porque primero nos habían dicho que eran 100 mil pesos que tuvimos que entrar con ellos. Y ya después quisieron que fuera una multa porque nos habíamos atrasado. Al negocio llegaron y golpearon a una empleada de ahí del negocio. Le pegaron, le dejaron un recado y buscaban al propietario del negocio con tal de cooperar con ellos. Pues ahora sí ya se ve la situación de que ya no puedes trabajar, ya no lo estás manteniendo a ellos. Ya no mantienes ni a tu familia, sino que tienes que estar manteniendo a ellos. Y aquí la autoridad pues no hace nada. Siento que la misma autoridad está coludida con esta gente porque se llegan a escuchar muchas cosas. Pero la autoridad no pone de su parte para llegar a agarrar a esta gente. Ellos se dedican a agarrar al borrachito, al que anda en la calle. Pero no a esta gente. Nunca hubo alguna respuesta de que alguien se quedara ahí a cuidar o algo así. Porque ellos mismos se fueron. Después de que se les paga, pues hay un poco de tranquilidad, pero siempre vives con el mismo temor. De que al ratito salgan y lo mismo vuelvan. Ahorita pues hay que estarles pagando, como en un principio les decía, semanalmente. No, pues, ¿qué hacemos? Aguantar ahorita, pues es una fuente de trabajo en la cual hay muchas familias que dependen de ella. Dependen del trabajo que se les da aquí y pues cerrarlo tampoco es bueno, ¿no? A ver hasta cuándo la autoridad va a hacerlo. Ya no es el miedo, sino el terror a esta gente de vivir siempre con la ansiedad de que te va a pasar algo. A tu familia, a tu propia vida. Altyazó como se les da aquí. No es el miedo, no es el miedo. O honeybee nunca Mississippi. No es el miedo. ¡Gracias!